Buenas tardes a todos. Debido a la confusión del video anterior, decidí hacer un video únicamente para explicar cómo se va a determinar la composición en cada una de las etapas de un proceso de absorción en multietapas. Así que, en este caso, decidí mantener el número tal cual como está. En el email que les envié, les decía que de la forma como yo lo dibujé, había que invertir estos números que usted ve allí para que sea cónsono con lo que estaba mostrando en el video. Sin embargo, decidí hacer este video dejando los números tal cual como están y esto con el fin de respetar la nomenclatura que habíamos estudiado en la clase. Respetando exactamente la nomenclatura que habíamos estudiado en la clase de Yn más 1, X sub 0, ¿está bien? Pero ambos procesos están bien, ¿está bien? Sin embargo, les recomiendo para que no se confundan que siempre lo hagan de la manera como aparecen estos números aquí porque usted empieza 1, 2, 3 y 4. Usted empieza a contar desde abajo porque es un absorvedor, ¿está bien? Así que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues definir los dos puntos extremos que ya estaban, ¿verdad? Definidos por el problema, ¿verdad? Que hicimos los balances y todo eso. Cuando hicimos los balances, llegamos a la conclusión de que este Y de abajo era 0.08, que es la corriente de entrada del gas. Y el que salía era 0.012. El de entrada del aceite, ¿verdad? La composición de aceite que nos lo estaba dando el problema era 0.05. Nosotros nos lo daba como X minúscula y lo convertimos a mayúscula. Y entonces, el X de salida aquí era 0.48, que fue el último que hallamos, ¿verdad? Así que ya ahí tenemos esos dos puntos extremos definidos por su problema. ¿Está bien? Por su problema. De nuevo, esos dos puntos extremos están definidos por su problema. Ahora, siendo cónsonos con estos números que aparecen aquí, pues deben ponerle a las cajitas estos números tal cual como aparecen aquí. ¿Por qué? Porque si usted quiere llenar, ¿verdad? Como yo le recomendé que llenáramos los puntos, o sea, que cogí ese... ¿Cómo vamos a llenar todas las composiciones? Yo le recomendé lo siguiente. Ponga los cuatro extremos primero. Y entonces los de las mitades los va a ir llenando de los puntos extremos que tiene sobre la línea de operación. ¿Está bien? Eso quiere decir que después de este punto, que sería este de aquí, 0.08 con 0.48 por aquí, seguiría este punto, que obviamente, ¿verdad? Es cónsono con el número 4 que yo le puse aquí. Y tendría Y4 con X3. Acuérdense que estas parejas son los puntos que están sobre la línea de operación. ¿Está bien? Y esto es X3 porque está saliendo de la cajita 3, de la etapa 3. ¿Está bien? Y este es Y4 porque está saliendo de la cajita 4. Así que leo aquí, más o menos, 0.046 con casi 0.27. Luego leo la siguiente aquí, que sería casi 0.03, que es 0.029. Con esta de aquí, que es casi 0.15. Usted lo va a hacer con mayor exactitud, obviamente. Luego sigue esta cajita de aquí. ¿Está bien? Perdón, este punto de aquí, que sería esta y esta combinación. Para Y casi 0.19. Para X, 1 casi 0.1. Y la última, que corresponde al otro punto extremo, que ya usted lo tenía. ¿Está bien? Así que, de nuevo, está todo en mayúscula. Pues usted lo que tiene que hacer ahora es aplicar la fórmula para Y5 minúscula, el X4 minúscula, el X3 minúscula, el X2 minúscula, el X1 minúscula, el X0 minúscula ya lo tiene, el Y1 minúscula ya lo tiene, el Y2 lo convierte con la fórmula, el Y3 minúscula con la fórmula, y el Y4 minúscula con la fórmula. Entonces, presenta todo esto, tanto mayúsculas como minúsculas, y puede saber la composición de cada una de las etapas. ¿Está bien? Así que espero haber aclarado las dudas. Disculpen la confusión del video anterior. Así que, muchísimas gracias por su atención y que estén. Hasta luego. Gracias por ver el video.